Ahí está el tema, brujería es alguien o varias personas que se juntan o una persona contrata a un brujo, empiezan a mover energías a través de rituales hacia vos. También pueden ser brujerías de la magia mental, alguien que te piensa y te visualiza en la ruina, intentando transmitirte esa mala energía. Entonces, en la brujería vemos que alguien te quiere perjudicar echándote entidades, haciéndote rituales, por ejemplo, con la Santa Muerte, con la Pamboyira, con San Simón, con la Palería, con el Palo Congo, con el Palo Mayombe, con una magia negra o con otros tipos de magia. La persona te quiere herir. Ahora, los bloqueos, por supuesto, los rituales de magia negra, cuando entran, puede ser que te bloqueen, pero los bloqueos en general, energéticos, o de la pareja, o de la persona, están muy conectados, no necesariamente a una magia que te hacen, sino a conflictos internos que no sabemos solucionar. Entonces, si estamos heridos, somos personas inseguras, por ejemplo, vemos que empieza a haber una crisis en la pareja y entonces nos ponemos posesivos, queremos entrometernos en la vida completamente de nuestra pareja, queremos tener control a nuestra pareja, más se enoja a nuestra pareja, más peleamos, más nos desequilibramos, bueno, entramos en un bloqueo no solo personal, sino que terminamos bloqueando a la pareja. Entonces, el bloqueo va más por el lado de conflictos internos, heridas internas, porque cuando no se sabe ver esto de que la crisis en la pareja puede tener que ver con algo que no está bien dentro de una de las dos personas, tenemos la tendencia a mirar hacia afuera y decir, es brujería, pero miremos cuáles son los bloqueos que quizá nosotros estamos produciendo sin darnos cuenta. ¿Me entendés? Y además pueden ser las dos cosas a la vez, pueden ser brujerías, pueden ser bloqueos de la pareja, los bloqueos, por supuesto que se van a retroalimentar con la brujería, la energía está mal, te entra la brujería, ahora la brujería va a provocar más bloqueos, y no saber solucionar el problema va a generar más síntomas de brujería. El tema es que para solucionar eso hay que pensar que tenemos dos conflictos, dentro de la pareja, dentro de uno mismo, y por otro lado, alguien nos quiere joder la vida, que es muy común, es muy común porque por venganza, en general las personas que encargan trabajos de magia negra para joder a una pareja son hombres y mujeres despechados, que pretenden agarrar su despecho separando parejas, haciendo trabajos de magia negra, amarre, dominaciones, etcétera, etcétera, trabajos que son totalmente negativos, y que van a volver 100% asegurados, van a volver contra el que los hace, o contra la que los hace.